Mujeres pertenecientes a grupos indígenas de la región recibieron apoyos económicos por parte del Programa de Organización Productiva de Mujeres Indígenas, sumando un total de 615.640 pesos para financiar 18 proyectos productivos en miras a desempeñar una actividad económica estable y formal. La entrega fue realizada en La Guatápera. Al respecto, el delegado de Michoacán de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Rafael Muñiz Cruz, comentó que la entrega de recursos va encaminado a fortalecer la economía de las familias, insertándolas en un campo productivo al convertirse en microempresarias. Fue un monto federal por 503.640 pesos, mientras que el municipio ha logrado participar con 112.000 pesos para impulsar el desarrollo laboral de todos los sectores de la sociedad. Con información de Eli López para ABC de Michoacán Televisión, Freddy Vázquez Morales.